Bueno, ya estamos acá. La gente quiere ver el final de la coreografía. Sos un prometedor. Sos un Ricky Martin. Pero a la ligera y sin botox ni nada. O sea, tenemos que aprovechar esto que es fresco y no lo otro que ya está recauchitado. Así que vamos a decirle a la gente que te salió en el corte. Vamos a decir que me salió. Vamos a ver que te salió. Vamos a decir que me salió. Le vamos a sumar el que te dije. Este. Ahí. Ahí. Pa. Pa. Esta. Y si me quería meter en el corte. Vamos a ver. Bueno, vamos con el paso a ver si sale. ¿Hay algún tema del momento que te esté...? Pepa me gusta. ¿Cuál? Pepa. Pepa le gusta. Pepa. Así que si tenés a Pepa, lo enseñaré a un sendaliano Gabi para que él se pueda lucir con Pepa. Ese tema me gusta. Ese tema. ¿Ese es el que está sonando? No. Ese no es Pepa. Pepa de Farruko. Pepa de Farruko. ¿Eh? ¿Usted me habla de atrás y cree que...? Claro. Pepa de Farruko. Ese. ¡Ah! Hay que escuchar la letra. La letra. Escuchá vos la letra porque Emiliano te la está dedicando. Te la está dedicando a vos que estás detrás de pantalla. Ojo. Ojo. Te gusta. Te gusta provocar. Te gusta provocar. Y hasta ahora, todo lo que has provocado en la juventud te ha ido genial. Para mí sos la figura del momento. Yo te declaro figura del momento. ¿Verdad que yo soy veterana de ella en esto? Mira, yo creo que nos falta mucho para hacer. Mucho. Hay mucho para hacer. Pero bueno, vamos de a poquito. Lo vas a hacer. Vamos trabajando mucho. Vamos a hacer ahora la coreografía. Vamos a ver si eso lo haces. A ver. ¿Ah? Si esto es... ¡Va! Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. No importa. Le vamos a dar nuestra chance. La revanche, la revanche. La revanche. La revanche. Va. Ahí está. Me encanta porque hace como el revés de Lucho. Lucho, un desastre fuiste la otra vez. Con el salto este. Este no salta, pero gira. Es un giro raro. ¿Para dónde está girando? Yo para allá. Es más difícil. Vamos, que te quiero ver con ese. Dale. Ahí. Este fin de semana va a salir. Atención, chiqués. Pa, 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 pa. ¿No ves? ¿Estás bien? En vez de hacer así, así. Y te sigue con el brava. Penetrante. Me gusta. Soy el bailarín del momento. El personaje del momento. ¿Qué querés que te diga? Mirá. Parame la música. Ya le ponemos otra vez la música. Quiero que entre mi querida secretaria. Porque te vamos a regalar algo. Uy, no me regalas. Esto nadie se va sin un regalo. Uy, esto. Ella es. San Juan Río Cuarto. Joya San Juan Río Cuarto. Ay, qué. Bueno, muchas gracias. Está presentando todo para el Día de la Madre. Muchas gracias. A comprarle a tu mamá. Porque viene el Día de la Madre. Sí, sí, sí. Mi vieja. Entonces, ahora abrí ese paquetito. Porque Joya San Juan Río Cuarto ya está presentándote todo lo que viene para el Día de la Madre. Decidimos tarjeta de crédito. Y en efectivo, 10% de descuento. Eh, 10% de descuento. Ay, no me digas. El dice está puesto ahí adentro. Mirá. Qué bueno que está. Eso lo puede usar en una rollita, en pulsera o en una cadena. Mirá, qué bonito. O en un llavero también. Y la pulsera. Roja, para la envidia. Para la envidia. Bien, bien, bien. Porque más que todo vas a tener que necesitarla. Sí, mal de ojo. Sí, mal de ojo. Todo eso se va a curar. El mal de ojo. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Joya San Juan. Muchas gracias Joya San Juan. A Karol y a Eugenia Pedroso. Muy bueno. Ella también estuvo trabajando allá en la fiesta de la juventud. Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy lindo todo. ¿Ya va? La verdad, muy organizado, muy lindo. La pasamos bien. No, y después. Hacía falta. Después vas a elegir algo de lo que hay de comida y te lo llevas también. Después lo elegí. Pero tenemos que ir, lamentablemente, a la poner a ella. Después te lo dan, ¿no? Sí, no, no, no. No, no, no. Dámese. Mira, ¿te gustaría que sorteara algo? Gracias, Eugenia. Gracias, muchas gracias. No, está bien. Vamos a ir a un sorteo. Vos vas a decir basta. Yo digo basta. Vos vas a decir basta. Vamos a ir mostrando la pantalla. Mientras ponemos música, ponernos música. ¿Qué otro tema te gusta? Vos lo pedís, vos lo tenés. Eso es como la está pegando. Ahí hay un mensaje, lee. Hola, Cari, es un bombón la criatura. No, no, es un bombón. Me gusta que vengan en piropel. Es una criatura. Y eso que no estamos mostrando todo lo que están llegando. Porque si te mostramos todo, el ego, lo pateás a Ricky Martin de allá, a la China. No, no, no. Enrique Iglesias. Diga basta. 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 A ver, el primer ganador que se va a llamar, se va a llevar sana tentación. ¿Quién es? Dice, buen día Cari, excelente el programa, quiero participar por los premios. Marcia, del 910 es el número. Marcia, ese ya es un premio. Vamos a hacer el otro enseguida, porque yo quiero mostrar otra vez con la... A ver si nos sale más fluido. Sí, va. Está fluido, está fluido. A ver. Se te va ya hasta la rontera. Ya se me está yendo. Se te está yendo. ¿Viste? Qué larga suerte este programa, como me está leyendo. Bueno. Mirá. Ahí. Eso. Listo. Va. Pa, pa, pa. Te quedás el facherito. Esa foto que te sacaste, ¿en dónde? Esa me gusta, la que te puse en la publicidad. Esa que sale así. En la montaña. Sí, papito. Esa foto, estábamos en un operativo con los chicos en Calingasta. Me encantó. Qué paisaje. Fuimos a Calingasta. Eso es donde está el condo. Creo que hayan hecho nuevo. Ah, bien. Mirá, después que quedás en el fachero, mirá, acá. Ahí. Ese es sexy. Ese es fácil, ese es el broche. Ese es mucho. Mirá. Hombro, hombro, separo. Abro. Ahí. Ahí va. Vamos. Va. Un, dos, tres. Ah, no. Va. Un, dos. Ahí tenés que dar toda tu sensualidad. ¿Listo? Esa me gusta. Esa me gusta muchísimo. Va. Esa me gustó. Me gusta el paradiso este. Me gusta. ¿Le metemos todo? A ver, dale. Papá, a ver qué sale. Va. Pacha. Pero le salió genial. Paula, te está perdiendo el señor. ¿Cómo hace el final? El final. ¿Vos lo viste, Lucho? ¿Cuánto le pones? Diez. Diez. No. Puede participar de bailar. Usted va al... Dale. No te tenés que equivocar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Otra vez va al... Ah, no? Bueno. Marcha. Cuatro. Tres. Dos. Conjurado. Va. El participante que se lleva a todos los corazones. Mirá si no te lo puede llevar. Estoy con una tensión. La rodilla ya se mejoró. No, ya no. Ya se mejoró la rodilla. Ya no tengo rodillas. Vamos a ir a hacer otro sorteo, ¿te parece? Bueno, buenísimo. ¿Vamos a otro sorteo? Vamos. Vamos. Ya viene la pachanga. Dale. Vamos a ver los sorteos. La verdad es que ha sido el invitado que está en primer puesto. Yo los tengo en puesto. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Vos estás encabezando. Y como sé que sos vos re-competidor, vas a pelear por ese puesto. Así que, mal. Mirá. Me gustaría que le pusiéramos un cuarteto para algo de Omega. Si tenés por ahí, ya que es cumpleaños, Omega. ¿A cumpleaños? Cumpleaños, mañana. Y en la Sala del Sol se hace la jodita. Así que el que lo quiera ir a ver y festejarle el cumpleaños Omega, vaya. Poneme un cuarteto porque lo quiero. La coreografía es más rápida. Es más rápida. Va más rápida. Ah, es la coreografía. Es la coreografía, pero más rápida. Porque a mí me gustan los desafíos. Bailemos, bailemos. Ay, qué locura. Esa. Pero que te pensás que te cuesta. La mejor versión. Me gusta. Te llego a pegar un rastazo. A ver, va a perder la parte. Vamos con la coreografía. Con la coreografía. Esa fue un flash. Vamos. Te atumas. Va. Pero es mundial esto. Sorteo. Vamos con el sorteo. Este es el bombón a Cecil. Mueva el cursor, Vanessa. Y usted va a decir basta, Emiliano. A ver qué dice ahí. Hola, Kari. Muy feliz viernes. Feliz de estar un día más con tu compañía. Vamos que hoy es un día bello para disfrutar. Vanessa 630. Bien. Diga basta. Basta. ¿Quién es el ganador o ganadora? Dice, hola, Kari. Muy lindo programa. Quiero participar por los premios. María de los Ángeles 443. Ahí está. Ya se fueron. Y de esta manera. Se han ido premios. Nos vamos con la coreografía. Lo vamos a dejar a toda la gente para que celebre estar, sentirse joven. ¿Sí? Está bien. La actitud. La decisión. En el día del adulto mayor. Sentiste joven. Sentiste joven. Nos vamos con la coreo. Cuatro, tres, dos, dos, va. Disfrutando la mejor versión de mí. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! La mejor versión. ¡Qué locura! La nextρού. La mejor versión. La mejor versión. La mejor versión. La mejor versión. Gracias por ver el video.